Dios, me mire mi alma, que está quebrantada Escudriñame, visítame Dios, me visita mi casa, que está preparada Para recibirte a ti, Yahweh Visítame, porque solo tu presencia me da paz Visítame, porque solo tu sabes quien soy Visítame, porque solo tu presencia me da paz Visítame, porque solo tu sabes quien soy Solo tú conoces mi interior, Jesús Solo tú eres quien sabes lo que hay en Él Solo tú eres quien sanas mis heridas Ven, visítame, porque solo tu presencia me da paz Ven, visítame, porque solo tu sabes quien soy Ven, visítame, porque solo tu presencia me da paz Ven, visítame, Dios Ven, visita mi alma, que está quebrantada Escudriñame, ven, visítame Dios, ven, visita mi casa, que está preparada Ven, visítame, porque solo tu presencia me da paz Ven, visítame, porque solo tu sabes quien soy Ven, visítame, porque solo tu presencia me da paz Ven, visítame, porque solo tu sabes quien soy Solo tú conoces mi interior, Jesús Solo tú eres quien sabes quien sabes lo que hay en Él Solo tú eres quien sanas mis heridas Ven, visítame, porque solo tu presencia me da paz Ven, visítame, visítame, porque solo tu presencia me da paz Ven, visítame, visítame, visítame Ven, visítame, visítame, visítame Ven, visítame, ven, visítame, Dios ¿Qué piensas tú de mí? ¿Qué piensas tú de mí? ¿Cuándo te fallo Dios? ¿Cuándo hay pecado en mí? ¿Qué piensas tú de mí? Si me has limpiado tú Y he vuelto a caer En esa tentación ¿Qué piensas tú de mí? Si adorador yo soy Y en mi corazón Ahí va la gloria ¿Qué piensas tú de mí? Si cristiano yo soy Y doble vida llevo yo Y doble vida llevo yo De tal manera me amase Que tu vida entregase Sin merecerlo yo Sin merecerlo yo Merecerlo yo ¿Qué piensas tú de mí? ¿Qué piensas tú de mí? ¿Cuándo te fallo Dios? ¿Cuándo hay pecado en mí? ¿Qué piensas tú de mí? Si me has limpiado tú Y he vuelto yo a caer En esa tentación ¿Qué piensas tú de mí? ¿Qué piensas tú de mí? Si adorador yo soy Y en mi corazón Ahí va la gloria Dios ¿Qué piensas tú de mí? Si cristiano yo soy Y doble vida llevo yo Y doble vida llevo yo Perdóname De tal manera me amaste Y tu vida entregaste Sin merecerlo yo Sin merecerlo yo De tal manera me amaste Y tu vida entregaste Sin merecerlo yo Sin merecerlo yo Sin merecerlo yo Sin merecerlo yo ¿Qué sentirá tu corazón? Cuando te fallo mi Señor No puedo imaginarme Ese dolor tan grande ¿Qué sentirá tu corazón? Cuando te fallo mi Señor No puedo imaginarme Ese dolor tan grande ¿Qué sentirá tu corazón? Cuando te fallo mi Señor No puedo imaginarme Ese dolor tan grande ¿Qué sentirá tu corazón? Cuando te fallo mi Señor No puedo imaginarme Ese dolor tan grande ¿Qué piensas tú de mí? Siento tu paz Que me da calma Siento tu paz Que me restaura el alma Dios, siento tu paz Siento tu paz Y tranquilo ya estoy Porque el eterno Dios Está en mi barca Me traes consuelo Cuando hay tristeza en mí Cuando se turba mi corazón Me desespero Y luego pienso Todo lo puedo en ti Todo lo puedo en ti Siento tu paz Que me da calma Siento tu paz Que me restaura el alma Dios, me traes consuelo Cuando hay tristeza en mí Cuando me turbo Se turba mi alma Me desespero Y luego pienso Todo lo puedo en ti Todo lo puedo en ti Siento tu paz Que me da calma Que me da calma Siento tu paz Que me restaura el alma Siento tu paz Siento tu paz Y tranquilo yo estoy Porque en mi barca está Jesús Jesús Siento tu paz Siento tu paz Eterno padre No hay palabras Que lleguen a definir Toda la gratitud Que siente mi corazón Gracias por amarme Gracias Por redimirme Gracias por estar ahí Gracias por ser mi padre Gracias Señor Oh padre No hay palabras Para expresarte Mi gratitud Desde mi alma Brota una profunda adoración Que se eleva A tu trono Mi Señor Por tu sangre De pecados Tengo redención Y delicias Y delicias A tu diestra Mi Señor Desde mi alma Brota una profunda adoración Que se eleva A tu trono Mi Señor Tu espíritu Tu espíritu me vivifica Señor Tu confortas Mi vida Sostienes mi mano Me toma en tus brazos Señor No tengo nada Para pararte Para pararte Solo te ofrezco Dios Mi adoración Señor No hay oro No hay oro Esta oración De gratitud De gratitud A ti Por tu sangre Por tu sangre De pecados Tengo redención Por tu sangre Por tu sangre Mi Señor Mi Señor Desde mi alma Brota una profunda adoración Que se eleva A tu trono Mi Señor Tu espíritu Tu espíritu Me vivifica Señor Tu confortas Mi vida Sostienes mi mano Me toma en tus brazos Señor No tengo nada Para pagarte Solo te ofrezco Dios Mi adoración No hay oro Y plata La misma vida Solo te ofrezco Dios Mi adoración No tengo nada Para pagarte Solo te ofrezco Dios Mi adoración No tengo nada No tengo nada No tengo nada Señor Para pagarte Para pagarte No hay oro y plata No hay oro y plata La misma vida La misma vida Suficiente no No Para pagarte Para pagarte Relevo Dios Esta oración De gratitud Tu reina Tu reina Tu reina Tu reina Tu reina Con poder Tu reina Con poder Y toda majestad Y gloria Y toda majestad Y gloria Pertenecen a ti Amado Dios Tu reina Con poder tu reina es tu poder, y toda majestad y gloria, y toda majestad y gloria pertenecen a ti, amado Dios. Padre, te doy gracias, porque no me desaparas, aunque tirar la toalla pensé, tu pensé. Padre, no me dejas, pues siempre cuidas de mí, aunque hace el tiempo sé, que fiel eres para mí. Padre, tu presencia está conmigo, Dios, tu presencia está, y fiel eres para mí, ¿por qué? Padre, tu reina es tu poder, y toda majestad y gloria, y toda majestad y gloria pertenecen a ti, amado Dios. Padre, tu reina es tu poder, y toda majestad y gloria, y toda majestad y gloria pertenecen a ti, amado Dios. Padre, tu reina es tu poder, y toda majestad y gloria, y toda majestad y gloria, y toda majestad y gloria pertenecen a ti, amado Dios. Tu reina sobre mi casa, tu reina sobre mi vida, tu reina sobre mi corazón Tu reina es con poder, tu reina es con poder Y toda majestad y gloria, y toda majestad y gloria pertenecen a ti, amado Dios Tu reina es con poder, tu reina es con poder Y toda majestad y gloria, y toda majestad y gloria pertenecen a ti, amado Dios Tu reina es con poder Aumenta nuestra fe Santificanos Señor Esta es nuestra oración Aumenta nuestra fe Dios, aumenta nuestra fe Santificanos Señor Esta es nuestra oración Aumenta nuestra fe Imposible es Que no vengan tropiezos en el caminar Pero tu palabra es, mi Dios Como lámpara y lumbrera que me hacen andar Te pedimos, nos aumentes la fe Te pedimos, nos ayudes Señor Te pedimos, nos ayudes Señor Rumores de guerra sal Ambruna y pestiles de adiós Pero tu palabra es, pero tu palabra es, tu palabra es, mi confianza y mi refugio que me hacen andar Te pedimos, nos aumentes la fe Te pedimos, nos ayudes Señor Te pedimos, nos aumentes la fe Te pedimos, nos ayudes Señor Aumenta nuestra fe Santifícanos Señor Esta es nuestra oración Aumenta nuestra fe Dios, aumenta nuestra fe Santifícanos Señor Esta es nuestra oración Aumenta nuestra fe Imposible es Que no vengan tropiezos en el caminar Pero tu palabra es mi Dios Como lápara y lumbrera que me hacen andar Te pedimos, nos aumentes la fe Te pedimos, nos ayudes Señor Te pedimos, nos aumentes la fe Te pedimos, nos ayudes Señor Aumenta nuestra fe Santifícanos Señor Esta es nuestra oración Esta es nuestra oración Aumenta nuestra o sea Aumenta nuestra fe Aumenta nuestra fe Aumenta nuestra fe Una palabra Una palabra de ti Quiero escuchar Que me restaure Y en mi vida Traiga paz Una palabra De ti Yo quiero oír Que mi corazón Sediento estar de ti Yo no sé cuál Es el misterio de tu voz Hasta los vientos Te obedece mi Señor Pero de algo Estoy seguro Mi buen Dios Tu palabra Un milagro Al Señor Y la palabra Y seguirá la enfermedad Y la palabra Y calmará la tempestad Y la palabra Aunque no te pueda ver Que tu palabra Un milagro Puede ser Una palabra De ti Quiero escuchar Que me restaure Y a mi vida Traiga paz Una palabra De ti No quiero oír Que mi corazón Sediento está De ti Yo no sé cuál Es el misterio De tu voz Que hasta los vientos Te obedecen Te obedecen Mi Señor Pero de algo Yo estoy seguro Vivo en Dios Dí tu palabra Un milagro Hace hoy Dí la palabra Y seguirá la enfermedad Dí la palabra Y calmará la tempestad Dí la palabra Aunque no te pueda Te pueda ver Te pueda ver Te pueda ver Es tu palabra Un milagro Un milagro puede ser Dí la palabra a Dios Dí la palabra Y se irá la enfermedad Y se irá la enfermedad Dí la palabra Dí la palabra Y calmará la tempestad Dí la palabra Aunque no te pueda Aunque no te pueda Aunque no te pueda ver Es tu palabra Es tu palabra Un milagro Un milagro El milagro puede ser Dí la palabras Dí la palabra Tú me conoces Dios Tú me conoces Dios, tú me conoces Dios Ovejas hoy Señor, eres mi buen pastor Tú me conoces Dios, tú me conoces Dios Ovejas hoy Señor, eres mi buen pastor Antes de que yo naciera, me conocías tú Antes de la creación, ahí estabas tú Tú me escogiste para ser santo Y presentarme ante tu trono, mi Jesús Dios, tú conoces lo más íntimo de mí Cuando estoy triste, no hay alguien en mí Tú me escogiste para ser santo Y presentarme ante tu trono, mi Jesús Tú me conoces Dios, tú me conoces Dios Ovejas hoy Señor, eres mi buen pastor Tú me conoces Dios, tú me conoces Dios Ovejas hoy Señor, eres mi buen pastor Tú me conoces Dios Tú me conoces Dios, tú me conoces Dios Tú sabes cómo soy Antes de que yo naciera, me conocías tú Antes de la creación, ahí estabas tú Tú me conoces Dios, tú me conoces Dios Dios, tú conoces lo más íntimo de mí Cuando estoy triste, no hay alegría en mí Tú me escogiste para ser santo Y presentarme ante tu trono, mi Jesús Tú me conoces Dios, tú me conoces Dios Ovejas hoy Señor, eres mi buen pastor Tú me conoces Dios, tú me conoces Dios Ovejas hoy Señor, eres mi buen pastor Tú me conoces Dios, tú me conoces Dios Tu ovejas hoy Señor, eres mi buen pastor Tú me conoces Dios Tú sabes las heridas del pasado Cuando tengo mal, pasas tu mal Porque el que está herido hace daño Te doy gracias Dios Por salvarme a mí Por salvarme a mí Tú sanas las heridas del pasado Cuando tengo dolor, pasas tu mal Porque el que está herido hace daño Te doy gracias Dios Por salvarme a mí Porque las cosas del pasado ya pasaron Y no hay nada que la mano pueda hacer Por eso me aferro a ti mi Cristo Sigo adelante y tomo una actitud de fe Porque todas las cosas viejas ya pasaron Y todas son nuevas hechas en ti Por eso me aferro a ti mi Cristo Y decido adelante yo seguir Porque tú sanas las heridas del pasado Cuando tengo dolor, pasas tu mal Porque el que está herido hace daño Porque el que está herido hace daño Salvarme a mí Porque las cosas del pasado ya pasaron Y no hay nada que lo humano pueda hacer Por eso me aferro a ti mi Cristo Sigo adelante y tomo una actitud de fe Porque todas las cosas fijas ya pasaron Y todo eso me vas hecha a sentir Por eso me aferro a ti mi Cristo Y decido adelante yo seguir Porque tú sanos las heridas del pasado Cuando tengo dolor pasas tu mar Porque el que está herido hace daño Te doy gracias Dios Por salvarme a mí Tú sanos las heridas del pasado Cuando tengo dolor pasas tu mar Porque el que está herido hace daño Te doy gracias Dios Por salvarme a mí Te doy gracias Dios Por salvarme a mí Te doy gracias Dios Por salvarme a mí Hay una realidad que me conmueve Que me da paz Que me estremece Y es saber padre que tú me escuchas Cuando a ti clamo Cuando te llamo Y aunque no reciba la respuesta En el momento Que yo quisiera Estoy confiado en ti Mi amado padre Porque tu tiempo y voluntad Perfectos son Amado Dios Amado Dios Puedo sentirte cuando menciono tu nombre Me das las fuerzas Y tú siempre me respondes Cuando clamo a ti Señor Amado Dios Amado Dios Amado Dios Puedo sentirte cuando menciono tu nombre Me das las fuerzas Y tú siempre me respondes Cuando clamo a ti Señor Prestas tu oído para escuchar mi clamor Eres el padre que me escucha Mi padre Hay una realidad que me conmueve Que me da paz Que me estremece Y es saber padre que tú me escuchas Cuando a ti clamo Cuando te llamo Y aunque no reciba la respuesta En el momento Que yo quisiera Estoy confiado en ti mi amado padre Porque tu tiempo y voluntad perfectos son Amado Dios Amado Dios Puedo sentirte cuando menciono tu nombre Me das las fuerzas Y tú siempre me respondes Cuando clamo a ti Señor Amado Dios Amado Dios Amado Dios Puedo sentirte cuando menciono tu nombre Me das las fuerzas Y tú siempre me respondes Cuando clamo a ti Señor Amado Dios Amado Dios Puedo sentirte cuando menciono tu nombre Me das las fuerzas Y tú siempre me respondes Cuando clamo a ti Señor Amado Dios Amado Dios Puedo sentirte cuando menciono tu nombre Me das las fuerzas Y tú siempre me respondes Cuando clamo a ti Señor Presta tu oído Para escuchar mi clamor Presta tu oído Para escuchar mi clamor Presta tu oído Para escuchar mi clamor Amado Dios Aunque mi padre y mi madre Me dejaran Con todo Jehová Me recogerá Cuando ya no puedas más Abba Padre Cuando sientas desmayar Abba Padre Y si hay enfermedad Abba Padre Cuando en la tormenta estés Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Cuando sientas soledad Abba Padre Y si hay dificultad Abba Padre Cuando en la tormenta estés Abba Padre Y si ya no puedes más Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Dios es nuestro proveedor Abba Padre También tú sustentado Abba Padre Y aunque Padre y Madre Abba Padre 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 Tu habitación Espíritu Santo Mi cuerpo es tu templo Purifica a Dios Tu casa que soy yo Espíritu Santo Mi cuerpo es tu templo Purifica a Dios Tu casa que soy yo Purifica a Dios Tu casa que soy yo Soy tu morada Dios Y tú eres el fuego Consume en mi interior Lo que no es de tu agrado Se pudre el yugo Tinieblas huyendo Por la unción Padre te anhelo Haz de mi corazón Tu habitación Espíritu Santo Mi cuerpo es tu templo Mi cuerpo es tu templo Purifica a Dios Tu casa que soy yo Espíritu Santo Mi cuerpo es tu templo Purifica a Dios Tu casa que soy yo Purifica a Dios Tu casa que soy yo Purifica a Dios Tu casa que soy yo Dame un nuevo corazón Conforme al tuyo Conforme al tuyo Conforme al tuyo Lo que no te agrada Dios Consúmelo Consúmelo Dame un nuevo corazón Conforme al tuyo Conforme al tuyo Lo que no te agrada Conforme al tuyo Consúmelo Consúmelo Espíritu Santo Mi cuerpo es tu templo Purifica a Dios Tu casa que soy yo Espíritu Santo Mi cuerpo es tu templo Purifica a Dios Tu casa que soy yo Purifica a Dios Tu casa que soy yo Purifica a Dios Tu casa que soy yo Yo soy tu templo Yo soy tu templo Yo soy tu casa Purifica a Dios 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 Hazme habitable por ti Tu casa soy yo Tu palabra me alienta Tu palabra me sustenta Tú me rompes y me armas Y me armas otra vez Tú me rompes y me armas otra vez Tu palabra me alienta Tu palabra me sustenta Tú me rompes y me armas otra vez Tú me rompes y me armas otra vez Tú sabes mis pensamientos Intenciones lo que siento Tu palabra Dios es viva Y eficaz Tu palabra es poderosa Tu palabra me transforma Y permanece para siempre hoy Señor Una luz en el camino Como lámpara a mis pies Y a mis pasos confiando en ti mi Rey Más cortante que una espada Que penetra hasta mi alma Oh cuán grande es tu palabra mi Señor Tu palabra me alienta Tu palabra me sustenta Tú me rompes y me armas otra vez 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 Tú sabes mis pensamientos Intenciones lo que siento Tu palabra Dios es viva y eficaz Tu palabra es poderosa Tu palabra es poderosa Tu palabra me transforma Tu palabra me transforma Y permanece para siempre hoy Señor Tu palabra es poderosa Una luz en el camino Tu palabra es poderosa Como lámpara a mis pies Y a mis pasos confiando en ti mi Rey Más cortante que una espada Que penetra hasta mi alma Oh cuán grande es tu palabra mi Señor Tu palabra me alienta Tu palabra me sustenta Tú me rompes y me armas otra vez Tú me rompes y me armas otra vez Tú me rompes y me armas otra vez Tu palabra me alienta Tu palabra me sustenta Tú me rompes y me armas otra vez Tú me rompes y me armas otra vez Tú me rompes y me armas otra vez Amado Padre Tengo algo que contarte Que requiere tu atención Tú bien dijiste Dios Que si estoy atribulado Que clamar a ti Señor Por eso vengo a ti Por eso clamo a ti Alzo mi voz a ti Señor Por eso clamo a ti Por eso vengo a ti Alzo mi voz Señor Avive el fuego de mi fe Para buscarte como antes Como en el primer amor Como en el primer amor Ven y despierte esta pasión Que me impulsa a ti Que me impulsa a adorarte Por eso clamo a ti Por eso clamo a ti Alzo mi voz Señor Como en el primer amor Como en el primer amor Como en el primer amor Te buscaré Como en el primer amor Como en el primer amor Mi Dios Mi Dios Te buscaré Te exaltaré Te exaltaré Te exaltaré Como en el primer amor Te doy gracias por el aire que respiro Te doy gracias por la vida que nos das Te doy gracias por la vida que nos das Por esta bella familia que me diste tú Y como en el primer amor Y como no agradecerte mi papá Te doy gracias por el aire que respiro Te doy gracias por la vida que nos das Por esta bella familia que me diste tú Y como no agradecerte mi papá Y como no agradecerte amado Dios Por todo lo que tú has hecho en mi interior Las palabras no me alcanzan para expresar Y solo elevo a ti mi alma Y solo elevo a ti mi alma para adorar Y como no agradecerte amado Dios Por todo lo que tú has hecho en mi interior Las palabras no me alcanzan para expresar Solo elevo a ti mi alma para adorar Te doy gracias por el aire que respiro Te doy gracias por la vida que nos das Por esta bella familia que me diste tú Y como no agradecerte mi papá Como no agradecerte amado Dios Por todo lo que tú has hecho en mi interior Las palabras no me alcanzan para expresar Solo elevo a ti mi alma para adorar Como no agradecerte amado Dios Por todo lo que tú has hecho en mi interior Las palabras no me alcanzan para expresar Solo elevo a ti mi alma para adorar Y como no agradecerte amado Dios Por todo lo que tú has hecho en mi interior Las palabras no me alcanzan para expresar Solo elevo a ti mi alma para adorar Solo elevo a ti mi alma para adorar Solo elevo a ti mi alma para adorar Y como no agradecerte a ti mi Dios Día tras día circunstancias vienen Y el pecado me quiere atraer Mi carne quiere pecar Todo el tiempo Pero mi espíritu te quiere buscar Pero tú, amado Padre Restauras mi vida Sostienes mi mano Para no caer Día tras día circunstancias vienen Y el pecado me quiere atraer Mi carne quiere pecar Todo el tiempo Pero mi espíritu te quiere buscar Pero tú, amado Padre Restauras mi vida Sostienes mi mano Para no caer Para no caer Pero tú, amado Padre Restauras mi vida Sostienes mi mano Para no caer Para no caer Para no caer Para no caer Santidad 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 Apartado para ti Mi Dios He decidido estar Quiero vivir en santidad Porque yo quiero vivir Quiero vivir Una vida en santidad Quiero vivir en santidad Santidad, divina esencia de Dios Santidad Santidad que cualifica mi ser Me deleito en la hermosura En la hermosura de tu santidad Quiero vivir Una vida en santidad Quiero estar Apartado para ti Porque sin la santidad Nadie te verá Solo quiero, mi Señor, vivir en santidad Quiero vivir Una vida en santidad Quiero estar Apartado para ti Porque sin la santidad Nadie te verá Yo solo quiero ver tu rostro Santísimo Dios Oh, Santísimo Dios Santísimo Dios Quiero vivir en santidad Santidad, divina esencia de Dios Santidad, santidad Santidad que cualifica mi ser Yo me deleito en la hermosura En la hermosura de tu santidad Quiero vivir en santidad Quiero vivir en santidad Apartado para ti Porque sin la santidad Nadie te verá Solo quiero, mi Señor, vivir en santidad Quiero vivir la vida en santidad Quiero estar Apartado para ti Porque sin la santidad Nadie te verá Solo quiero, mi Señor, vivir en santidad Oh, santo, santo Quiero vivir en santidad, mi rey Santo, 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 santo Y cantar junto a millones de ángeles Santo, santo Santo, santo, santo Tú eres santo, Dios Voy a vivir en santidad Mi Dios, yo lo haré Estoy aquí Delante de tu trono, Señor Me postro ante ti Como símbolo de mi adoración Estoy aquí Delante de tu trono, Señor Como símbolo de mi adoración Es que tú eres para mí Es que tú eres para mí Mi esperanza de vida Es que tú eres mi vivir Eres tú mi melodía Humillada Humillada Vengo a ti Vengo a ti Mi esperanza de vida Mi esperanza de vida Es que tú eres mi vivir Eres tú mi melodía Es que tú eres para mí Mi esperanza de vida Es que tú eres mi vivir Eres tú mi vivir Eres tú mi melodía Eres tú mi melodía Es que tú eres para mí Mi esperanza de vida Es que tú eres mi vivir Eres tú mi melodía Es que tú eres para mí Mi esperanza de vida Mi esperanza de vida Es que tú eres mi vivir Eres tú mi melodía Eres tú mi melodía Eres tú, Señor, mi vida Eres tú, Señor, mi vida Mi melodía Ferviente Fervientemente 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 Hay momentos en la vida Que uno siente soledad Situaciones que provocan Querer la toalla tirar Pero quiero recordarte Que tú eres hijo de Dios Que tú no eres cualquier cosa No, no, no Porque Él te redimió Y en la cruz se unió Para darte salvación Por amor Se entregó Mi Señor Fervientemente está pendiente Dios de ti Fervientemente está pendiente Dios de mí Fervientemente está pendiente Dios de ti Fervientemente está Dios de mí Hay momentos en la vida Que uno siente soledad Situaciones que provocan Querer la toalla tirar Pero quiero recordarte Que tú eres hijo de Dios Por amor Se entregó Para darte salvación Abre tu corazón Fervientemente está pendiente Fervientemente está pendiente Dios de ti Fervientemente está pendiente Dios de mí Fervientemente está pendiente Dios de ti Fervientemente está Dios de mí Fervientemente está pendiente Dios de ti Fervientemente está pendiente Dios de mí Fervientemente está pendiente Dios de ti Fervientemente está Dios de mí Fervientemente está pendiente Es sobrenatural Es incondicional Tu amor No tiene límite Sobrenatural Es incondicional Tu amor No tiene límite Es sobrenatural Es incondicional Tu amor No tiene límite Tu amor Llenó el vacío En mi alma Y sanó Las heridas De mi corazón Por amor Fuiste tú Inmolado Y hoy mi Dios Por tu sangre Redimido soy Tú lo llenas todo Tú eres mi todo Tú eres mi plenitud Mi amado Jesús Me amaste a mí primero Tú pensaste en mí Antes de la creación Tu amor Es sobrenatural Es sobrenatural Es incondicional Tu amor No tiene límite Es sobrenatural Es incondicional Tu amor No tiene límite Es sobrenatural Es incondicional Es incondicional Tu amor No tiene límite Es sobrenatural Es incondicional Tu amor No tiene límite Tu amor Llenó el vacío De mi alma Dios Y sanó Las heridas De mi corazón Por amor Por amor Fuiste tú Inmolado Y hoy mi Dios Por tu sangre Redimido soy Tú lo llenas todo Tú eres mi todo Tú eres mi plenitud Mi amado Jesús Te amaste tú primero Tú pensaste en mí Antes de la creación Tu amor es sobrenatural Es sobrenatural Es sobrenatural Es incondicional Tu amor Tu amor no tiene límite Es sobrenatural Es incondicional Tu amor No tiene límite Es sobrenatural Es incondicional Tu amor No tiene límite Es sobrenatural Es sobrenatural Es incondicional Tu amor No tiene límite Es sobrenatural Es sobrenatural Es incondicional No tiene límite No tiene límite No tiene límite No se acaba 나중에 Te acabe tu amor Un sobrenatural Es incondicional No tiene límite No tienen límite No tiene límite Eso es sobrenatural Yo no sé tu mirada como ves Porque mis ojos aún no te pueden ver Pero tú guías mis pasos por la fe Y yo sé que un día te veré Yo no sé qué fue lo que viste tú En mí, con mirada tierna me miraste tú Soberano de la cruz, me tomaste de la mano Y veo la luz, eres tú Y permanezco en ti, Jesús, ¿por qué? Con ojos de misericordia me miraste tú Soberano de la cruz, con ojos de misericordia me miraste tú Mi amado Jesús, con ojos de misericordia me miraste tú Soberano de la cruz, con ojos de misericordia me miraste tú Gracias Dios, porque por tu misericordia estamos aquí Tu palabra dice en el libro de Salmos 26, versículo 3 Porque delante de mis ojos está tu misericordia Y en tu verdad he andado Yo no sé Tu mirada como ves, porque mis ojos aún no te pueden ver Pero tú guías mis pasos por la fe Y yo sé, y yo sé Y yo sé, que un día te veré Yo no sé, qué fue lo que viste tú En mí, con mirada tierna me miraste tú Soberano de la cruz Soberano de la cruz, con ojos de misericordia me miraste tú Soberano de la cruz, con ojos de misericordia me miraste tú Soberano de la cruz, con ojos de misericordia me miraste tú Mi amado Jesús, con ojos de misericordia me miraste tú Soberano de la cruz, con ojos de misericordia me miraste tú Mi amado Jesús, con ojos de misericordia me miraste tú, tú No temeré, no temeré, no temeré, no temeré Solo en ti está la vida Dios, solo en ti hay salvación Solo en ti hay fortaleza Padre, solo en ti hay protección Solo en ti está la vida Dios, solo en ti hay salvación Solo en ti hay fortaleza Padre, solo en ti hay protección No temeré, no, aunque ande en pelle de sombra Tu mar y tu callado difundirán aliento No temeré, conmigo estarás Señor Conmigo estarás tú No temo a la muerte pues tú eres la vida Porque morir en Cristo también es ganancia No temeré, no, no, no No temeré, solo en ti está la vida Dios, solo en ti hay salvación Solo en ti hay fortaleza Padre, solo en ti hay protección Solo en ti está la vida Dios, solo en ti hay salvación Solo en ti hay salvación Solo en ti hay fortaleza Padre, solo en ti hay protección No temeré, no, aunque ande en pelle de sombra Tu mar y tu callado difundirán aliento No temeré No temeré, no temeré, no temeré Tú estás conmigo, que es contra mí No temeré, no temeré, no temeré, no temeré, no temeré ¡Aplausos! 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 Dios Todopoderoso Y Señor Tú creaste lo que existe Tú soplaste de tu aliento en mí Me diste vida y salvación Oh Señor Grandes son tus pensamientos Dios Grande es tu sabiduría Dios Se estremece en mi interior Se estremece en mi interior Señor Grandes son tus maravillas Grandes son tus maravillas Grandes son, grandes son Grandes son tus maravillas Grandes son tus maravillas Tus maravillas son Grandes son tus maravillas Poderoso mi Señor Grandes son tus maravillas Tu maravilla, tu maravilla, tu maravilla Grandes son tus maravillas Grandes son tus maravillas Grandes son tus maravillas Grandes son tus maravillas